CSP Que. Peló. Hola, ¿cómo estamos? Espero que te gusten muy bien, ¿no? Bueno, en fin. Nos hemos quedado y que tengamos que buscar la chava. Que no sabemos a dónde demonios se fue. Tengo frío. Vamos, no seas tan llorica. Bueno, vale. Dos minutos más. Que nos caímos, que nos venía así llenando una guilota, no sé qué controlacear. Hola. Oye, estoy buscando a una joven. ¿Quién no, hermano? No. Bueno. Balas. Balas, balitas. Neta, que te hayan que pasar por la gente. ¿Un dirigible? ¿Podría servirnos para salir de aquí? Ya estoy aquí. Mamá no aceptaría jamás una cosa así. Mamá no tiene voz ni voto. Contigo, mamá sí que tiene voz y voto. Tengo opinión. Jajajaja. Ah. Ah, esto sí que es. Añoro la plaza. ¿Ana? Eso es lo que hace Vox Pop. Tenga, te veo si no es más atento. Oh, ya la vi. Señorita. Oye. Está hablando. Señorita. Señorita. Elisabeth. Hola. Oh, esto es maravilloso. Ven a bailar conmigo. Yo no bailo. Venga, vámonos. ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? ¿A París? ¿París? No. No entiendo. ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible. Pero si prefieres quedarte a bailar. No, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos ahora mismo. Vámonos. Se acabó. Lleva la perra. Vaya, hueles eso. Y ahora sí, corre. La verdad no había olido nunca nada igualito. Sí. Las playas que conozco no huelen como esta. Ok. Me parece bien. Señor Dawit. Homstock. Había oído hablar de él. Dicen que ve el futuro. Le das a un hombre algo de poder y no tarda en subírsele a la cabeza. No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta o su mirada? ¿Podemos irnos ya? Vaya. Esa caída al agua no te ha sentado nada bien. Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor. Señor Dawit, mire. ¿O la jaula? Tal vez el ave. Nada supera a la jaula. ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual. Fíjese, son increíbles. ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y... La jaula es sombría, pero tiene algo verdaderamente especial. ¿No? Mejor el de la derecha. ¿Estás seguro? Seguro. Me encanta. Sorprendente. Yo esperaba la jaula. Si no sabes perder, no creo que lo volvamos a hacer. Eso es por la sofistería. Oh, Dios mío. ¿Qué? Dios mío. Tiene que ser cualquier más. Mira. ¿Estás bien? Era mi hogar. Yo venir el profeta. Deberíamos irnos. Vámonos. Ah, la tigna. ¿Dónde pasó nada? Oh, bebe. Vámonos. Vámonos. Vente. ¿Dónde estaba Solberg mientras tanto? Lo que yo quiero saber es por qué no hay nunca un hogar. Aseguraos de tener a mano alguna forma de identificación fotográfica para presentar. Arriba las manos. Separen los dedos. Y las piernas. No se muevan. Esténse quietos. Mira esto. ¡Eh, Colly! Fíjate en este. Para mí que tiene pinta sospechosa. Cerrado, maldita sea. Cállate ya, Pete. Anda, vete a casa a dormir, la mona. ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja. ¿A ti qué te parece? Listo. Vámonos. ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre. Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer. Me tengo que ocupar de cualquier tarea con una mínima complejidad o acabo... Buenos días, señor. No me preste ninguna atención. No digo más que tonterías. Ya sabe. Ok. Va. No te presto atención. Está aquí. Qué sale aquí. Ah. He encontrado estas águilas de plata. Allí hay una máquina expendedora. ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vuelva cuando fuente con algo de efectivo, amigo! ¡Eh! ¡Eh, señor! ¡Nos gustaría ayudarle! Nos conocemos. El equipo es ropa especial que te concede la casualidad extraordinaria. Solo puedes llevar tanto prendas. Ok, yo creo que... Pantalón. Ok. En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar. Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted. Ah, no le da tan asunción. Amable señor, ¿no podría decirme la hora? ¿Anabel? ¿Perdona? Anabel, soy yo, Esther. Ah, no, no soy Anabel. ¿Seguro? Me llamo Elizabeth. ¿Acaso te conozco? Elizabeth. Qué nombre más bonito. Eso ha sido... Extraño. Último cliente. Se cierra el parque. Atención, se cierra. Disculpa. A esos zapatos les vendría bien limpiarlos. Supongo que no me he fijado. Cuidado, acabo de barrer. Corre, 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 corre. ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí. Dos billetes para el dirigible primera dama. Sí, dame un momento, amigo. Sí, ya lo tengo. ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo. Entendido. Ya llamaré cuando lo tenga controlado. Esto no me gusta. Enviad el pájaro. Listos para ejecutar. Perdón, ¿atiende alguien aquí? Por supuesto. Lamento la espera. ¡Ah, qué pena! ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Alejados de mí! ¡Ah, la final! Ya, 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 ya. ¡Aparcaos de mí! ¡Dejadme salir! ¡Elisabeth! ¡Salir! ¡Alejate de mí! ¡Rayos! ¿Y cómo paso? ¡Ay, güey! ¡Me da! ¡Detenerlo! ¡Abrale, maldito! ¡Cobre! ¡Quién dijo que te la paga! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ay, güey! ¡Voy a descargar! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Oh, repito, repito, repito! ¡Me mantené! ¡Elisabeth! ¡Comida, comida! ¡No, quiero estar al... ¡Uf! ¡Uf! ¡El profeta acocheza mantenerse alerta! ¡Y ahora, sigamos con la música! ¡No, quiero estar! ¡No, no, no! ¡Casi me muevo, qué pedo! ¿Dónde está? Toma Genial No deberías haber venido aquí ¿Será? ¡Madre! ¡Oh, marido! Lo que me recetó el doctor ¡Ah, monos perros! ¡Tan! ¡Soy, ya de acá! ¡No va, yo que voy a fuck con mi vida! ¡Balas! ¡Ah, no! ¡Totarán! ¿Qué? ¡No te muevas de ahí! ¡Puérdate de mí! ¡Espera, vuelve aquí! ¡Uy! No me puedo creer que lo hicieras Están todos muertos ¡Madre! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¿Pero qué te creías que iba a pasar? ¡Bésala, bésala, bésala, bésala! Déjame ver tu mano Lo que acaba de pasar ahí No se ha terminado, ¿verdad? ¡No lo sé! ¡Ah, sí, eh! ¡Ah! ¡Ya está! Supongo que más me vale acostumbrarme He leído alguna que otra cosa sobre medicina La puerta está cerrada, Kali Kanto ¿Cómo llegamos ahora al dirigible? Déjame que pruebe a abrir esta puerta a mano ¡Primete eléctrico! ¿Quién necesita compañía eléctrica? Alternativa estúpida a la electricidad Pues no parece funcionar muy bien ¿Dónde está el dirigible, que no lo veo? Allí está, el primera dama Y parece que se dispone a atacar ¿Y eso nos llevará hasta París? No te separes Sí, señor Deboit Llámame Booker De acuerdo, Booker Podríamos ir a la cabina O echar un vistazo por el paseo Supongo que en un lugar así Podríamos encontrar muchas cosas útiles Bueno, pues algo rápido Nuestro helado de Columbia Es una maravilla culinaria ¡Eh! ¡Trabajé mucho para eso! Creo que fue malera Mira Ahí viene Ahí viene ¿Ves? ¿No te quedas allá? ¿Ves? ¡Ve! ¡No! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Se pone firme y lo canta buena, soy claro! ¡A ver! ¡Se puede ver que hay un rato para captar! ¡Más los animos de ahí! ¡A los sin cobertura! ¡¿Está bien listo? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que les enseñaras a forzar cerraduras, sin duda Ni siquiera sabía de este sitio hasta que llegué aquí No estaré muy al día en noticias de actualidad ¿Qué es usted, señor DeWitt? ¿Algún tipo de...? Soy... autónomo Solía trabajar para los Pinkertones similares No es algo que quieras incluir en tu currículo ¿Pinkerton? ¿No eran esos a los que llamaban para calmar las cosas cuando los obreros se ponían en huelga? Calmar... Sí, es una forma de decirle Recordad, niños y niñas... Oye, el padre... Ya me regresé, ¿eh? ¿Qué tal? No para allá No, yo ya vengo... ¡Ay, güey! ¡Justa, que tal! Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible Estos parecen los controles para traerla Parece que solo funciona con jinete eléctrico Claro, cómo no ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira Ven a ver el futuro de la energía en el Salón de los Héroes Vaya Mira qué práctico Caballeros, el falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres e hijas sean presa de sus maquinaciones o actuarán Actúen por sus mujeres, actúen por su profeta Actúen... Ok, ¿quién va a venir? Ah Ah, ahí viene Sí, ¿no? Estoy viendo, está bien grejo Ah, no, estoy bien Dígame, señor DeWitt, ¿hay alguna mujer en su vida? La había Murió ¿Cómo? Dando luz Oh ¿Tienes un hijo? No De niña Soñé que me encontraba en un cuarto mirando a una chica que era, pero no era yo Y se encontraba mirando a otra chica que era, pero no era yo Mi madre lo tomó por una pesadilla Yo lo vi como el principio de una carrera en física No Me enc dance Oh No Me snug No 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 Me Se lo vamos a resverar el vacío Vamos por ahí ¿Dónde están? Ah, aquí están ¿Quieres guardarte esto? Toma Gracias El salón de los héroes estará cerrado hasta nuevo aviso Así no habrá cola para entrar Vámonos Echa fuego por la mano Un beso del diablo quema igual al culpable que al inocente Y Más 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 Donde Tengo Todos ahhh dime que va a ocupar ese pedo ahhh no que me picará Elizabeth tengo una idea mejor abriré un desgarro mierda qué es eso es un desgarro solía abrirlos constantemente en mi torre qué es un desgarro es como una ventana una ventana a otro mundo la mayoría de las veces son muy sosos una toalla de otro color té en vez de café pero a veces a veces ves cosas asombrosas y entonces lo abro del todo mira Dios santo no tendrás un dirigible por ahí lo dudo mucho pero sí que hay hay algo yo oh no eso intento ciérralo ay güey no acabo de entender muy bien lo que he visto ahí pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos yo podría ayudarte puedo apañarme con lo que surja confía en mi en fin como quieras supongo tu confía en mi no pasa nada velas de velas de velas aguanta aguanta casi yo por eso la la es la 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 no la y lanzar para crear una caja de erupción ¡Qué feo! ¡Vamos! ¡Buker, toma! Muchas gracias ¡Vamos, no lo sé! ¡Ah, no te pagues de lado! ¡No te pagues de lado! ¡No te pagues de lado! ¡No te pagues de lado! ¡Esa es ella! ¡Esa es ella! ¡Vamos atrás! ¡Casi es en adelante! ¡Aaah! ¡Faricaso! ¡Faricaso! Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Eee, este pedo ya se lo ha hecho. No, no, no. No, no, no. No, no. Oh, Dios mío, no. No, no, no. No, no, no. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vierta que no puedo esperar. Oh, Dios mío. Ah, Dios mío. Porque no me quiero ser maldita, no me puedo esperar. Oh, Dios mío. ¡Ahhh! 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 ¡Uté de perras! ¡Ahhh! ¡M cały príncipe! ¡Ahhh! ¡那我們 a'Italy! Arco deEL El desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro. Bueno, tiene que haber un desgarro cerca para poder usarlo. No puedo sacarlos de la nada. Vaya. Han cerrado el acceso de la cabina al salón de los héroes. Será por lo que sé. Esto va a ser fantástico. ¿Crees que ese buen ojo tuyo podría encontrar algo de munición por aquí? Me vendrá bien cuando haya problemas. Habrá que corronear un poco, pero haré lo que pueda. Tenemos vía libre. Podemos tomar el aerocarril al salón de los héroes o buscar su vida en ese barca allá abajo. No hay que hacerlo yo. Y luego, hasta acá. ¿Quién es ese? ¿Slate? Resulta que lo conozco. Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos. ¡No me digas a tu piñete! ¡Buque, fusil de precisión! ¡Vámonos, Ricky! ¡Cuidado! ¡Frontondirador! ¿Dónde? ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡No! ¡Corra el maldito! Parece que encontramos dónde está tu viejo amigo Slay. Busquemos ese jinete eléctrico y vámonos. ¿Dónde? ¡Toma! ¡Hola! ¡No tengo más! ¡No he encontrado nada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡ ¡No, no, no! ¡Toma! ¡iene tener más! ¡No, no, 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 no! ah ay wey cada vez se pone hermano de cocheones ¡Pero aquí veneramos a los héroes de nuestra querida ciudad! ¡Gracias por ver el video!